Llegaron las vacaciones de invierno y los padres tienen que reacomodar horarios y empezar a investigar y también analizar cuáles son los eventos, algunos gratuitos que propone el estado y otros eventos, shows que llegan a la ciudad a los cuales pueden llevar a los chicos. Hablamos con los rosarinos para ver su opinión acerca de qué hacemos con los chicos en el invierno. ¿Qué actividades te gusta hacer en las vacaciones de invierno? ¿Vas con los chicos? ¿Vas a ver algún show? ¿Algún parque? Jugar al fútbol. Directamente jugar al fútbol con los chicos, ¿no? Sí. Aprovechan esos pechos, aunque haga frío, no importa, si las arregles y se puede, ¿no? Sí. Le gusta mucho el fútbol. Y lo deje igual, ¿no? Y play. Bueno, entonces en la casa y ahí nomás con un parque se van a arreglar. Sí, sí. Voy a ir al cine, voy a meter un montón de amigos, voy a ir al shopping. Muy bien, actividades todas bajo techo, ¿no? Sí. Porque hace frío para jugar en el patio, en el parque. Sí, todo eso se hace frío. No sé dónde los voy a meter, hace mucho frío. ¿Hace mucho frío las actividades? ¿Hay algunas actividades de...? Hola. A Córdoba, vamos. A Córdoba capital. Muy bien. Aprovechan para hacer un viajecito, ¿no? Sí, sí. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Cómo se organizan los horarios ahora que están los chicos en las vacaciones de invierno? Y bueno, tratar de el mayor tiempo, ordenarlo para pasar con él y bueno, disfrutar, dormir hasta tarde. La lista de la escuela fue no olvidarse en las vacaciones, dormir hasta tarde, mirar mucha tele, hacer actividades en familia, pasear, salir con amigos. Así que bueno, nos organizamos. Un poco con la madre después del trabajo, sacarlo con la tía, los primos. Hay que reorganizar todas estas dos semanas que quedan y volver a la rutina. ¿Vienen algunas actividades? ¿Vienen algunos famosos? ¿Se da el bolsillo para ir a llevar a los chicos? No. No, no, no. Estamos en una crisis terrible. ¿Tiene un mercado? Terrible. No, tiene un mercado. No alcanza ni... Si come, no compra ropa. Y si compra ropa, no come. Buscamos qué puede haber la disponibilidad para la edad y bueno, de acuerdo a lo que más o menos nos gusta, podemos, bueno, ya vamos a ver algún show, algún teatro, ¿eh? Vení con alguna actividad que le guste. Sí, es complicado, es complicado. Generalmente hay muy buenas actividades gratuitas que tiene la municipalidad, el tríptico de la infancia, hay un montón de actividades que están buenas. Y después, bueno, siempre hay una tía, algún tío que dona algo y dice, bueno, lo llevo al teatro, como fue ayer estuvo en el teatro, así que eso está bueno también. Que la familia se pueda ayudar un poco.